Padre mío, gracias te doy por este nuevo día y por este pequeño devocional que vamos a tener. Yo te pido, Señor, que esta preciosa palabra penetre en nuestros corazones, que sepamos apreciarla, entenderla y vivirla, que podamos discernirla, Señor. Yo te pido por todos los que escuchen este devocional, Señor, que sea algo que permanezca firme en su mente y en su corazón, Señor. Que no sea algo efímero que se diluya en el transcurso del día, de los días, Padre. Que esta palabra, Señor, quede sembrada en lo profundo de sus corazones, de mi corazón, y que dé mucho fruto, Señor. Muchas gracias. Queridos amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy muy contenta porque continuamos con nuestro devocional que vamos teniendo gracias a la preciosa carta de los Efesios, la cual yo he nombrado la carta de amor. Bueno, creo que todas las cartas de nuestro Dios son cartas de amor, pero esta carta está tan llena de amor. Pablo está tan emocionado diciéndonos, miren lo que tengo, miren lo que tengo para ustedes y lo quiero compartir. ¡Qué maravilloso! Hoy nos toca leer Efesios del capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 9. Y miren qué maravilloso, Pablo nos sigue diciendo lo feliz que está por compartirnos las buenas nuevas, que es algo tan precioso. Leamos, dice, cuando pienso en todo esto, recordemos que, pues Pablo nos venía diciendo que somos, esta frase hermosa, ¿no? Que yo les dije, ¿no? Ustedes son la obra de arte de Dios. Imagínense, nosotros somos algo muy especial, por lo cual Cristo Jesús vino y entregó su vida para rescatarnos a todos, a todos. Y que nosotros podamos pasar de muerte a vida, que podamos vivir de la mano de Dios. Dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, viene el amor de Pablo por nosotros. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó, de manera especial, extenderles la gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles, que creen la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo, y ambos disfrutan de las promesas, de la promesa de las bendiciones, porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servir anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Hermanos, discernamos un poquito esta porción de la palabra. Recordemos que antes no había internet, no habían tantos medios, por lo cual se difundieran las cosas. Había que hacerlo personalmente, y más si queríamos que llegara sin diluirse, sin ser torcida, trastornada. Antes, el conocimiento de Dios era menos. Todos buscaban a Dios de una o de otra forma. Algunos ya tenían sus propios dioses en los cuales querían, y tendrían que hacer grandes sacrificios para agradarles y que estos les dieran de comer. Pero había un Dios, el Dios de los judíos, el que daba a manos llenas, solo por gracia, solo por amor. Pero también un Dios justo, que pedía que su pueblo fuera un pueblo justo, un pueblo correcto, que cuando vendiera algo, lo vendiera al precio justo. Que cuando pesara comida, la pesara con balanzas justas. Que cuando se llevara un evento, delante de los jueces, los jueces no inclinaran la balanza a aquel que tenía dinero o a aquel que les iba a pagar un soborno. Ese era el gran Dios que tenían los judíos, el pueblo de Israel. Y de pronto, después de muchas y muchas generaciones, llega ese Dios a la tierra para decir, a todos los amo y quiero que todos pertenezcan a mi pueblo porque son mi creación. Y que hace Jesús, hace un sacrificio para pagar nuestros pecados. Y a través de ese pago, poder decir, si tú crees en mí, te arrepientes de la vida que llevas, yo te voy a ayudar, en primer lugar, a que lleves la vida honorable, honrosa y llena de abundante gracia que yo vine a traer para ti. Y en segundo lugar, te voy a dar la salvación, te voy a salvar del castigo que merecías, en pago por todos tus delitos y pecados, siempre y cuando hoy te arrepentas y te vuelvas a mí. Te dejo pensando con esto, mientras te voy a decir que yo observé cuánto Dios, cuánto Dios nos ama, y que tomó a Pablo para que fuera el privilegiado en dar esta noticia. Mismo Pablo nos dice, y yo quisiera hacerte reflexionar en este pensamiento. ¿Cuántas personas como Pablo dieron su vida con mucho gozo? ¿Cuántas personas como Pablo se despojaron de sus títulos, de sus herencias y de tantos apegos que luego tenemos en la vida para que esta preciosa palabra de salvación, de poder, de tanta bendición, llegue a ti? Hoy, la iglesia se ha acomodado. Se siente que la palabra y las bendiciones de Dios llegan para servirles a sus propios deseos, a sus propios planes, sin tomar en cuenta a Dios. Hoy, la iglesia nos hemos acomodado a que el pecado abunde y se siente a nuestra mesa. No honramos a esos esforzados y valientes guerreros que nos hicieron llegar la palabra con muchísimo sacrificio y dolor y con muchísimo gozo, porque su esperanza más grande era que muchos, muchos conocieran y pudieran no solo ser salvados de la ira de Dios por sus propios delitos y pecados, sino que pudieran tener un despertar a una vida gloriosa en esta tierra. Gloriosa no significa sin aflicciones o problemas, sino lo glorioso de pasar por esta tierra acompañados de la luz de Dios que va adelante y detrás de aquellos que le han recibido como su Señor. Esa bendición tan grande, esa vida que te aparta de delitos, que te aparta del pecado, que solo te hunde a ti y a los tuyos. Ese es el gran esmero que tenía Pablo y todos los apóstoles y todos los que han servido desde entonces a Dios. Y ese es mi deseo para ti, que tú también vivas esa vida de luz, que cuando pases por una tristeza, Dios te alegre. Que cuando pases por un gran problema, Dios te anime y te dé las fuerzas para seguir y te abra puertas, puertas que te ayudan a caminar por un lugar seguro. Que cierre esas puertas que solo te van a llevar a la perdición. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, su pueblo. Y esto es lo que Pablo dice. Yo quiero pedirte que te tomes un momentito y disiernas esto. ¿Tú honras a esos guerreros de la fe con tu vida? ¿Tú eres ese guerrero de fe que quiere que muchos conozcan a Dios y en sus hogares entre Cristo? Tú guardas tu vida del pecado, de la maldad, de la frialdad espiritual para poder servir a otros y calentarlos con ese fuego de Dios. Hoy, hoy somos parte de ese pueblo. Somos muy privilegiados. Otra de las cosas que podemos ver es la importancia de pertenecer al pueblo de Dios. Pablo se sentía indigno, indigno, porque reconoció la bajeza que a veces en la que Dios nos encuentra. Ahora, oigan esto, a mí no me gusta cuando un hijo de Dios dice, yo soy el más pecador, yo soy el peor de todos. Porque Pablo un día dijo, pues Dios se fijó en los pecadores y entre ellos yo soy el primero. Sí, yo era el primero, el más pecador, el sote de esta vida, pero llegó Dios a mi vida. Y obedecí y me santifiqué gracias al poder del Espíritu Santo que mora en mí. Ya no somos el más pecado, lo éramos. Porque de lo más vil y menospreciado, Dios tomó. Hoy debemos de vivir en santidad y honor, justicia e integridad, gracias al poder del Espíritu Santo. No porque seamos muy buenos o tengamos tanta capacidad, sino porque Dios nos da el poder para hacerlo. Y hoy debemos ser esos Pablos que nos guardamos en la santidad y en el honor de Dios para poder compartir esta preciosa palabra y que llegue a muchas personas. Dice Pablo, es un privilegio, un privilegio dar a conocer esta noticia. Si no lo sientes así, es que no has entendido lo que había pasado con tu vida, que tú andabas por ahí caminando, así como yo. Iba, venía, iba, venía. En el sistema de este mundo como este hámster que se sube a la rueda y camina y camina y camina y nunca para. Sube, baja, sube, baja, sube y baja. Y Dios te dice, ven, salte de ese sistema y empieza a caminar en mi camino. Y te cambia la vida, te cambia la mente y te vuelves una persona que honra quién eres. Honra tu mente, honras tu corazón, honras tu persona, honras tu casa, honras a tu Dios. Qué maravilloso, somos privilegiados de pertenecer a la familia de Cristo, ¿o no? No, somos muy privilegiados. Hoy, sincérate contigo. Hoy yo le dije, Señor, yo también quiero que esta palabra sea para mí. Hoy, vivamos un día a la vez y hoy decidamos honrarlo con todo lo que somos. Sentirnos gozosos y sonreír porque estamos muy bendecidos y muy privilegiados. Y además, intentemos compartir de Cristo, ¿qué les parece? A quien sea, de la manera que sea, con una bendición, con una palabra de Dios, no la mía, sino la palabra de Dios. Sintámonos privilegiados como Pablo lo hizo. Dice que tenemos un tesoro inagotable. ¿Cómo no vamos a tener un tesoro inagotable? ¿Sabes? A veces yo paso. He lidiado con lo que es la depresión, la ansiedad y el temor. Ah, sí, claro que sí. También Pablo le pasó. En algún momento dijo, uy, pensé que íbamos a morir. Pero Dios en su gracia nos guardó la vida. Muchas veces se angustiaba y pasaba horas de rodillas orando por la iglesia. Así que, no, muchas veces el temor es cierto que muchas veces es falta de fe. Pero otras veces es un temor real por cosas que están sucediendo. Y quisiéramos que Dios se las evitara a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nosotros mismos. Dicimos, esto es muy fuerte, Señor, esto no más. No más, que mi hijo se levante de esa cama. Que mi hijo sea parte de las drogas, Señor. Que mi esposo pueda ver cuán hermoso eres tú y se convierta a ti. Muchas veces estamos en esa angustia. Que nos empieza a rebasar de tal manera que empieza a golpearnos en nuestra salud mental, espiritual y física. Pero, ¿qué hace el Señor? Viene y te recuerda. ¡Hey! Aquí estoy. Y si nosotros somos personas de fe, personas que oramos, personas que leemos y estudiamos la palabra, ¿qué crees? Dios es fiel. Y todo eso no es en vano. Y cuando tú dices, no puedo más, el Señor te dice, sí puedes. Y cuando dices, pero ¿qué pasa con esa situación? Yo te estoy ayudando. Y viene y te da ayuda y te da respuesta. A veces no te quita de la situación que estás viviendo. No te quita de esa situación. Porque Él tiene un propósito más grande. Créelo. Yo trato siempre de recordar aquellos pastores de ahorita, de la actualidad, pastores, maestras de la Biblia, misioneros, misioneras que decían, es que yo pasé por todo esto y decía, ya no más. Dios, ¿por qué, Señor? Una amiga que dice, ¿por qué lo tengo tan difícil? Y así nos sentimos todos los que estamos al frente, los que estamos en la batalla. ¿Por qué tan difícil? Y Dios viene y te ayuda y te dice, aquí estoy. De pronto contesta otras oraciones que son más sencillas. No sé, por un decir, algo banal. Necesito también bajar de peso. Que es mi caso, necesito bajar un poquito de peso. Y Dios te ayuda con eso. Y dices, ay, pero Señor, no me ayudas con la salvación de mi esposo. Es más importante. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y mientras más valioso, es más el tiempo que estarás en el horno de fuego donde te van a purificar. Ay, qué difícil. Yo lo sé. Pero lo estoy diciendo y mis propias palabras serán testimonio. Sin embargo, tenemos un tesoro inagotable. Un tesoro que si nosotros no nos acercamos a conocer la palabra de Dios, no vamos a saber qué es ese tesoro. Y siempre les digo que cuando nosotros nos llenamos de Dios, ese tesoro está dentro de nosotros. Y es inagotable. Nunca se acaban sus promesas. El poder que hay en nosotros del Espíritu Santo. Qué maravilloso. Y bueno, este devocional es un poquito más largo porque no me canso de hablar del gozo que me da recordar todo esto. Hoy le pedí al Señor que esta palabra no se diluya con el paso de las horas. Así es que si tú lo escuchas, guárdalo bien en tu corazón y el Señor que esta palabra me siga hoy. Hoy que tú me alimentaste. Les doy las gracias, amigos, por estar aquí. Les pido como siempre, pues déjenme un comentario, pónganle un like. Eso nos ayuda mucho cuando creamos estos videos para todos, todos los que puedan alcanzar a escucharlo. Dejen un comentario y compartan, por favor. Sin más, después de esta moto que pasó por ahí, no sé si se escucha. Yo les digo adiós y muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Sigámonos gozando en la palabra de Dios y vamos a continuar con estos bellos devocionales basados en la carta de Efesio. Nos vemos. Gracias.